El Yorkshire Terrier o Yorkie es una de las mascotas que cuando llega a casa se convierte en el centro de atención. Es un perro de compañía, perfecto, activo, dulce y agradable. Por ser fiel a su amo y portar una belleza prominente, se ha convertido en una de las razas más populares en los Estados Unidos. El Yorkshire Terrier es un perro pequeño desarrollado en el siglo XIX en el condado de Yorkshire, Inglaterra. Adoptado en 1870 el nombre del condado que dio origen a la raza. Este es el más pequeño de los Terrier y junto al Chihuahua es uno de los perros más pequeños de todos. A pesar de su tamaño corresponde al grupo de los Terrier, así lo indica su filogenia, su estructura y sin duda alguna su carácter orgulloso y valiente. El Yorkshire Terrier o más conocido como Yorkie fue creado en Inglaterra a mediados del siglo XIX. Fue creado principalmente para la caza de ratas y para la caza furtiva. Es un perro de varios cruces de Terrier que fue que luego dio un salto hacia la burguesía convirtiéndose en un perro excelente de compañía y el favorito en las exposiciones caninas. El Yorkshire Terrier es el producto de la combinación del Terrier escocés e inglés que se produjo cuando una parte de la población de Escocia se vio desplazada debido a la revolución industrial y se asentó en Inglaterra. Las principales del Yorkie son de cabeza pequeña y erguida que demuestra su elegancia. Las orejas son en forma de B, nariz pequeña y oxico pequeño. El Yorkie viene aproximadamente de un tamaño de 18 centímetros a 25 máximo. Su pelaje es sedoso, largo y los colores principales son en la parte de adelante de dorado oro y en la parte del lomo es azul plata. Es un perro de temperamento alegre, es fuerte. Su peso es de unos 3.2 kilogramos o 7 libras. El Yorkshire Terrier original era un perro de unos 6 a 7 kilos, 13 a 15 libras aproximadamente de peso. Usado para cazar ratas y otros roedores. Son dedicados con su alimentación, higiene y bienestar. Los Yorkies tienen un temperamento juguetón, divertidos, son fuertes, inteligentes y hay que tener mucho cuidado en la parte de la educación canina del perro. Ya que se pueden convertir nerviosos o un poquito agresivos al mimarlos mucho, porque como son perros de compañía, son perros que normalmente la gente mima mucho y eso los vuelve un poco nerviosos o agresivos frente a otros perros y personas. Es un perro muy sociable y excelente con los niños. Es un perro y como todos necesita ejercicio físico, todo el que se le pueda dar. Se puede tener en casa como cualquier otra mascota, pero ellos prefieren lugares amplios y ventilados. Además suele tener muy buena relación con los niños y personas mayores. Es un buen guardián y protege muchísimo a su amo. En el entrenamiento del Yorkie es recomendable ser un poco firmes en las decisiones, ya que es un perro pícaro, extrovertido y muy juguetón. Pueden llegar a ser mordelones, así que toca estar muy atentos, sacarlos mucho a pasear para que no se nos vuelva dañinos. También tenerlos en contacto constante con personas y con perros para que no se nos vuelva un perro nervioso y agresivo. Aunque vive alrededor de 12 a 15 años, esta es una de las razas de perros que más cuidados demanda. Por su pequeño tamaño, son proclives a una serie de lesiones óseas y musculares. El mal manejo, las caídas, golpes y otros traumatismos que no tendrían ningún efecto en otros perros, pueden ser muy dañinos e incluso letales para un Yorkshire Terrier. Por otra parte, los Yorkie pueden ser susceptibles a varias enfermedades frecuentes en la raza. Problemas de salud comunes en esta raza son Las razas pequeñas pueden durar mucho más tiempo que aquellos perros de raza mediana o grande. Por lo tanto, nuestro Yorkshire nos acompañará durante largo tiempo. Pero eso sí, está relacionado con la calidad y estilo de vida. Así que será nuestra responsabilidad que esto suceda así. Los dejo con el video divertido de hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Chao.